¡Toba! ¡Ella quiere probar! ¡Toba! ¡Ella quiere de mi zona! ¡Cuando estamos juntos a solas! ¡Toba! ¡Oba! ¡Oba! ¡Ey! ¿Ustedes saben quién llegó? J. Max Ray con un flow 2050. Me quedé pegado con la frase del varto del tema anterior que reaccionamos junto a Stanley para que lo vayan a ver. Mi gata. Estuvo durísimo, mi gente. Pero es el tiempo de ponernos un poquito más serios ya que vamos a estar reaccionando a un tema de Becky G, hermano, que se llama Bella Chiao. Bella Chiao, hermano. Eso les llama la atención. Es como el tema de la casa de papel, brother. La casa de papel, hermano. O sea, Becky G, al parecer, hizo colaboración con la casa de papel que ya está pronto a estrenar el volumen número 2 de su nueva temporada de este año que, la verdad, que pegó bastante. Así que vamos a estar reaccionando a esto, a ver qué tiene de nuevo Becky G, qué incorporó Becky G en esta canción que, la verdad, es que está muy dura y representa a muchas personas en forma de protesta, en diferentes estilos. Así que vamos a darle play y nos esperemos más Redis. La voz de Becky G, hermano. La voz de Becky G es como una chica de 10 años, hermano. ¿No se han dado cuenta de eso? Como que Becky G ya no es una adulta, hermano. Y eso que ya tiene edad, brother, pero tiene como... Una voz de ardilla, hermano. No voy a verlo, pero necesito tiempo para procesarla. Ella es mi personaje favorita. ¿Estás listo? Hey, creo que estamos listas, Becky. Ok. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, buen trabajo. Ok, sacame una foto, Becky G, por favor, sacame una foto. Ok, quiero una foto contigo, Becky G, pero tómala tú. Ok, ¿Estás listo? Ok, ¿qué está pasando aquí? Becky G le estaba haciendo un TikTok a sus amigos y de repente el teléfono se enloqueció y le puso ahí la sonrisa de Dalí de la casa de papel. ¿Qué está pasando? Está funcionando. ¿Qué? ¿Qué mierda ha pasado aquí? Ha caído la máscara de Dalí en el piso y todos mirando como que... Mierda, ¿qué pasa? Hermano, ¿han cachado que cuando ya empiezan a cantar el Bella Ciao como que se te riza la piel, hermano? Es que esa canción fue muy épica, hermano. O sea, cuando la cantaron en la serie yo quedé como... Hoy le queda duro, le queda duro. Es que Becky G obviamente tiene una voz angelical, tiene una voz muy linda. Y obviamente el Bella Ciao es como una voz de hombre. Un Bella Ciao, Bella Ciao. Y aquí le haces el contraste perfecto, hermano. Ok, ¿va a ser reggaetón esto? Va a ser reggaetón. O sea, ¿me cambiaste el Bella Ciao por un reggaetón? No. Por favor, Becky G. Por favor, Becky G, no me decepciones. Espero que esto sea duro. Un Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Me gusta cómo están vestidas. Obviamente con la esencia de la casa de papel, con la vestimenta, con la escenografía, con todo, hermano. Ya, es reggaetón, hermano. Becky G le cambió el Bella Ciao por un reggaetón. Pero igual está duro. No está feo. No está feo. O suena bien, ya que la voz de Becky G es linda. Es una voz que da gusto escuchar. Obviamente si fuera una voz fea, ahí como que nos daría un ataque. Me gustó también que hayan creado una coreografía porque le daba otra esencia a la canción, ¿ok? Obviamente daba gusto ver el baile y ver el canto, la voz, ¿ok? Baile, voz y película. Duro. Mira a ese tipo que está ahí se parece a Bad Bunny, hermano. Suena duro, hermano, porque ahí le agregaron un coro también. Obviamente ahí ya no está Becky G cantando sola. Ahí ya tiene un coro detrás de muchas personas. Me gusta. Hoy hay que decir que Becky G está cantando en italiano, ¿no? Creo que sí. No está cantando en español ni en inglés. Así que igual fue un desafío para ella hacer esta canción. Me gustó que le hayan incorporado lo urbano a esta canción. Obviamente ya para llamar la atención de todos los jóvenes y decirle, oigan, se va a estrenar la nueva temporada de La Casa de Papel. Atentos, atentos que se viene lo nuevo. O sea, escogieron a Becky G para mostrarle a los jóvenes lo nuevo que se venía. Ok, otro detalle más que incorporaron fueron el oro. El oro que sale en La Casa de Papel. Los lingotes de oro que ellos tenían que robar de la bodega. Y obviamente también procesarlos para que quedaran en pepitas, ¿ok? Duro, duro Becky G junto a todos los demás ahí atrás. Yo necesito que ustedes también me dejen en los comentarios qué les está pareciendo esta canción de Becky G. ¿Fue buena idea incorporarle lo urbano, el reggaetón, estos estilos latinos? ¿O hubieran preferido una versión más normal, una versión igual que la de la canción original, pero cantada por Becky G? Déjenlo en los comentarios. Por la libertad. Cuántas protestas, hermano. Cuántas manifestaciones no se han hecho con esta canción también. Hay que decirlo, hermano, que esta canción es mundial. Esta canción es un movimiento, brother. Un movimiento, no solo por la serie, sino que esto ya sinceramente se fue para otro lado. Pensé que ahí iba a ser un coro más largo, como... Y llegar a la luna. Pero no, no, no. Le hizo corto, no. Libertad. Ahí no va. Ey, ese... Ese es el de Becky G. Lo hacen todas sus canciones. Ese grito. Es como el de... Por ejemplo, Bad Bunny tiene su grito. Yeah, 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 yeah. Anuel tiene el grito. Y ahí Becky G. Ese es su grito. Deja de soñar, Becky G. Te quedaste anoche viendo la casa de papel. Una temporada entera en un día, Becky G. Despierta, Becky G. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo siento. Sí, vamos a ir de nuevo. Qué estratégicos, qué estratégicos el equipo de producción de Becky G al incorporar TikTok en el video. Obviamente para que las masas hagan lo mismo y hagan el challenge de la casa de papel del Belachiao. Ok, era real. Parece que ahí apareció un infiltrado. Me hubiera gustado que hubieran parecido aunque sea un actor de la casa de papel en este video. Como para darle un poquito más de presencia a la canción. Pero personalmente estuvo duro. Me gustó. Me gustó. Así que, Redis, llegaríamos hasta aquí con esta reacción. Espero que te haya gustado. Espero que te haya encantado. No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones, obviamente. Que te avisará cuando suba un próximo video. Así que nos vemos. Muchas gracias. Adiós, Redis.